Vamos de a poco, hasta volvernos locos Y que la noche decida dónde y cómo Vamos de a poco, de a poco, hasta volvernos locos Vamos de a poco, vamos de a poco Vamos de a poco, de a poco, hasta volvernos locos Sube, 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 hasta hacerme tocar la nube Súbete bailando así, te veo con YouTube Sube, 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 hasta hacerme tocar la nube Súbete bailando así Vamos de a poco, vamos de a poco Vamos de a poco, de a poco, hasta volvernos locos